No, no puede controlar el more. ¿Cuánto? ¿Ceñoso? Nena, ¿por qué no voy a abandonar mi cama? ¡Vamos! Para darme felicidad, tú eres la tuya que Dios me ha mandado. Llega en el cabezazo con libertad, mete el frentazo, seco y dobla. Bailabas, reías y yo no te soltaba. La mirada sentía que eras ese amor que yo esperaba, que un día podía llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, dime que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás, a ese mismo lugar, donde te encontré. Y es la original para ti, amor. Bailamos, 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 y yo no te soltaba de la mano contigo. La noche se me fue casi volando, suspiro. No sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte, no sé ni a dónde llamarte. Por favor, dime que regresarás, dime que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que regresarás, dime que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que regresarás, 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 dime que Regresa a mí